Si hay una diferencia de proyecto, yo sí trabajo todos los días, prueba es que para mí la pre-campaña se cierra hasta el sábado, esos son los calendarios electorales, y yo voy a trabajar, nosotros vamos a trabajar hasta el sábado, vamos a hacer el cierre en Alvarado, y nosotros mi función es esta, pueblo por pueblo, casa por casa, comunicar que tenemos que continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, porque, compañeros, compañeras, en menos de ocho meses, nuestro presidente López Obrador concluye el encargo, se va, se retira, ya habrá cumplido y cumplió muy bien, pero esto debe continuar, esto no es de un sexenio, esto debe continuar.